que ver con la Secretaría Antilavado, Paula. Exacto, porque la Secretaría Antilavado informó algunos días atrás en el Parlamento de un acuerdo con la Fiscalía y con el Gobierno para promover la creación de una Fiscalía Especializada en casos de lavado de activos. El objetivo de esta Fiscalía Especializada es incrementar los condenados por este tipo de delitos que hoy no son prioridad dentro de la Fiscalía Especializada en delitos económicos y de estupefacientes que desde la última rendición de cuentas es la que tiene estos casos y está obligada a perseguirlos. Para hablar de este y de otros temas vamos a recibir a Jorge Chediac que ya está con nosotros, el titular de la Secretaría Antilavado. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Muy amable. Gracias a ustedes, un gusto, como siempre. Bienvenido. Gracias. Bueno, Chediac, desde el primero de enero de este año la investigación de los delitos de lavado pasa a estar en la Fiscalía de Estupefacientes. Eso trajo algunos problemas, en especial para identificarlos. Trajo algunos problemas y sobre todo todavía de alguna manera está en instrumentación. Lo que nos planteaba el señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación era que ellos aspiraban a obtener alguna prórroga legal de esta reasignación de competencias que ustedes recordarán que fue un acuerdo al que llegamos con el Ministerio del Interior en donde la Fiscalía de Corte no participó, señalándonos que, por supuesto, de la misma manera que el Ministerio del Interior y nosotros se entiende que estas causas tan complejas deben ir a una fiscalía especializada porque exceden de alguna manera las posibilidades de los fiscales individuales con competencia penal en todo el país, pero que esta solución tenía la dificultad de que las tres fiscalías especializadas en estupefacientes ya tienen 1.200 causas en trámite. Entonces, lo que nos señalaba el fiscal de corte es que agregar las 60 causas de lavado de activos que están en trámite, que como todo en Uruguay, creo que son 28 y 32, dividiendo entre Montevideo e Interior, mitad y mitad, no iba a permitir pasar de 1.200 causas en trámite a 1.260 causas en trámite que esas fiscalías le dieran la prioridad a estos delitos complejos que era la intención que todos teníamos. El planteo que nosotros recogimos y que tiene la anuencia política de la Presidencia de la República fue el de una fiscalía. Una, porque hay razones presupuestales siempre, una fiscalía especializada, seguramente un titular y dos adjuntos, luego la apoyatura administrativa seguramente a cargo de los recursos de la propia Fiscalía General de la Nación, que no haga otra cosa, cuya competencia en todo el país sea esta, y que solamente se dedique a las causas penales por lavado de activos. Y tenemos el tema, además, de la apoyatura técnica, porque estos delitos complejos que se hacen en general con tiempo, no son como las rapiñas que acaecen en unos pocos segundos, sino que a través de los delitos, básicamente en narcotráfico, pero puede ser contrabando, trata de personas o muchísimos otros, con el tiempo se va juntando en manos de las organizaciones de delincuentes muchísimo dinero y con asesoramiento y con tiempo van tratando de incorporar a la actividad económica normal esos dineros de origen ilícito. Quiere decir que muchas veces han participado contadores, escribanos, abogados y otro tipo de agentes, con lo cual van de alguna manera, como en la cebolla, poniendo distintas capas que evitan que sea evidente el origen ilícito de los dineros. ¿Podemos pensar entonces que se nos están escapando casos de lavado? No, no demasiado. Bueno, la solución que hemos buscado para simplemente completar esto es que nosotros, la Secretaría, la Senaclas, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, etc., que si tenemos los técnicos, podamos tener una participación mayor en la parte represiva, ayudando desde como una especie de ITF, de Instituto Técnico Forense para esta Fiscalía Especializada, ayudando en la parte técnica de las investigaciones. Simplemente para no escapar la pregunta, no es que haya en casos destacados de delitos importantes, que son además los que generan esos dineros enormes que luego dan pie al lavado de activos, no es que no se los castigue. El tema es que por la sobrecarga de trabajo, por la de la Fiscalía, por la dinámica de trabajo que se ha impuesto, que no muchos de los que estuvimos en la Génesis, no buscábamos que sea impuesto en el sistema penal donde va más del 90% de las causas a proceso abreviado, es decir, a una suerte de acuerdo entre defensa y acusación que el juez meramente ratifica si se dan los requisitos formales. Bueno, allí muchas veces, cuando pongamos el delito precedente es narcotráfico, se hace un acuerdo por narcotráfico, se condena por narcotráfico, pero no se prosigue hasta el final la causa paralela que debió hacerse también por lavado de activos. Entonces sí tenemos una condena efectiva a los delincuentes por el delito precedente, pero no por narcotráfico. Eso nos genera internacionalmente, ante los organismos que nos regulan, el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, y GAFILAT, que es la filial latinoamericana, que tenemos que explicar por qué nuestros números de persecuciones exitosas penales de lavado de activos son muy bajos. Pero la parte de la explicación está, pero fíjense cómo le explicamos a observadores internacionales esta situación en donde no es que no se los castigue, pero justamente no se los castiga por lavado de activos. En la medida. En su argumentación pareció deslizar una crítica a cómo está funcionando todo el sistema judicial con el nuevo código. No estoy muy contento. La verdad que nunca esperábamos, ustedes recordarán, porque varios de nosotros dimos la cara públicamente durante años, que hacíamos muchísimo hincapié en la transparencia y en la existencia de juicios públicos abiertos a la prensa para que se viera de primera mano, o por lo menos de segunda mano, cómo funciona el sistema penal. Nunca pensamos que esos juicios públicos iban a quedar reducidos a ir en torno del 5% de las causas. Pero nunca pensaron que iban a acordar, porque el delincuente tiene un incentivo muy grande de acordar con los fiscales una pena reducida. ¿No pensaron que se iba a dar? El delincuente tiene un incentivo muy grande y el fiscal también. Eso es lo que quizás no evaluamos con el suficiente cuidado, porque ambas partes, dada en el caso de la fiscalía la gran sobrecarga de trabajo, tienen incentivos para acordar y llegar al proceso abreviado. Por eso ya desde la administración anterior, cuando integrábamos la comisión de seguimiento de la implementación del código del proceso penal, el ministro Bonomi y yo estábamos muy a favor de limitar mucho más de lo que incluso después de la ley de urgente consideración se ha hecho, la posibilidad de que determinados delitos culminaran con un proceso abreviado, con la oposición en ese entonces del fiscal de corte titular señalando que sería lindo, pero que el sistema no tenía espalda para procesar tantos juicios por el sistema de proceso ordinario. Y bueno, no se pudo, nosotros queríamos incluso llegar a que las rapiñas simples no pudieran, que tienen un mínimo de cuatro años de penitenciaría, no pudieran culminar por proceso abreviado. Lo que pasa es que como en esa época eran varias decenas de miles por año, aparentemente la argumentación tenía su peso y era muy difícil que se procesara por un proceso ordinario. Pero de todas formas eso quiere decir, por ejemplo, una rapiña simple que en el acuerdo abreviado no podría estar preso menos de cuatro años de prisión, ¿no? No debería, porque también lo que se fue modificando, y por supuesto fue una decisión legislativa, pero quienes corredactamos la versión original del código, que no se parece en nada a la que hoy está vigente, que es con todo respeto simplemente para que quede en la misma suerte de Frankenstein, es decir, son varios cuerpos que se han ido suturando como el doctor Frankenstein había hecho con su monstruo, por lo cual los técnicos señalan que como obra jurídica es de las... Nosotros en Uruguay tenemos una gran tradición de códigos de altísima calidad técnica, bueno, este realmente no es uno de ellos. La comparación, igual que usted ya contó respeto, la comparación no es muy alegre, ¿no? O sea, es como parches que se fueron poniendo y... La realidad es que así fue, y fíjense que yo soy una de las caras amables, tendrían que ver a los especialistas en penal las cosas que dicen respecto de este código. Antes de volver al tema, porque supongo que el resumen sería qué caro que nos sale haber ahorrado en inversiones en la fiscalía, en la justicia, digamos, porque todo es un problema por el dinero, termina tergiversándose el espíritu de la reforma. Esto nace, ustedes recordarán, de la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, y como idea era buena, el problema es cómo terminamos, por razones sobre todo presupuestales, instrumentando las buenas ideas, ¿no? Que la parte de la instrumentación es muchas veces el gran déficit que tenemos. Lo decíamos un poco con la idea de las fiscalías de estupefacientes. Quizás lo mejor hubiera sido, si queríamos que estuviera a cargo de fiscalía de estupefacientes, crear una cuarta. Pero bueno, siempre hay en Uruguay dificultades presupuestales cuando llega el momento de disponer de dinero público. Una duda que me quedaba de lo que decía originalmente, que las fiscalías de estupefacientes tienen 1.200 causas acumuladas. Me quedó la duda de si era el total de causas acumuladas de la fiscalía de estupefacientes, o eran las que tenían que ver con el lavado de activos. No, es el total de las tres fiscalías. Ahí está. Aparte, ustedes tienen esas otras 60 causas. Las 60 causas son las de lavado de activos, que son las que en este momento le interesa al país priorizar a los efectos de mejorar nuestros números. ¿Y qué tipo de casos tenemos dentro de esos 60? Para entender, digamos, la gravedad de lo que no estamos persiguiendo. De lo que no estamos persiguiendo por esta figura delictiva. Básicamente, si bien ya no en forma exclusiva, desde los años 70 toda la temática de lavado de activos que nace con el alcohol, ustedes recordarán Alfonso Capone, Chicago, los años 20, todo esto nace de las ganancias espectaculares que la prohibición de venta de alcohol legal en Estados Unidos trajo y que obligó a instalar lavanderías. Por eso el término de aquella época, lavado de dinero, porque no podían justificar ante nadie, ante los organismos de contralor, ante los organismos impositivos, cómo era que tenían millones de dólares en efectivo en esa época. Bueno, en los años 70 esa asociación ya no está dada con el alcohol, que se ha vuelto incluso en Estados Unidos obviamente legal, sino con el narcotráfico. En Uruguay nace también de esa manera, básicamente con el delito precedente de narcotráfico y sigue siendo el delito estadísticamente más frecuente. No porque sea el narcotráfico el delito que más se comete, sino que si bien puede darse micro lavado en muchísimos delitos, tenemos 33 delitos precedentes, hasta la estafa. Pero básicamente se persigue en la priorización que todo sistema legal debe hacer aquellas situaciones en donde lo que se intentó lavar o lo que se lavó era mucho dinero. Y bueno, ¿qué delitos dan mucho dinero? Bueno, básicamente las situaciones de narcotráfico dan, dejan a quienes están en esas actividades delictivas mucho dinero y sigue siendo la parte del león de los delitos precedentes. Así que de allí también un poco la explicación que alguien preguntó. Y dice, ¿por qué mandaron a estupefacientes? ¿Por qué a la Fiscalía Especializada de Estupefacientes? Bueno, porque básicamente en esa parte de los delitos graves que se persiguen, el delito precedente está vinculado al narcotráfico. Y ustedes de la Senaclav han reportado una caída, un descenso, han notado una caída en los reportes de lo que pueden ser operaciones sospechosas de lavado de activos. ¿Tiene que ver también eso quizás con el aumento de los topes que se dieron a través de la LUC para una operación con dinero en efectivo? ¿O eso no tiene relación? Bueno, muy buena pregunta. Incluso ayer en un evento técnico con el Colegio de Abogados del Uruguay, donde había varios especialistas y yo, yo siempre digo, el que no soy especialista soy yo, porque incluso quien iba conmigo de la Senaclav lo es. La realidad es que hay varias hipótesis y no hay demasiadas certezas. ¿Qué ha pasado? Ya lo hemos hablado. Los reportes de operaciones sospechosas se hacen directamente al Banco Central. Entonces la memoria anual que nos indica a todos cómo ha ido el tema de esas denuncias administrativas, no son denuncias penales, son denuncias administrativas, la termina publicando el Banco Central su unidad de información y análisis financiero. Vivimos entre siglas. La realidad es que en el 2020 y 2021 los reportes en el sistema no financiero, que es el que supervisa la Senaclav, al día de hoy más de 13.000 sujetos obligados, entre abogados, escribanos, que siempre mencionamos, pero bueno, también iglesias, partidos políticos, sindicatos y clubes de fútbol para hablar de una temática que ha estado muy sobre la mesa últimamente. Bueno, la realidad es que en nuestro sector, que no reporta normalmente y en la región tampoco más del 15% de todos los reportes, lo habíamos dicho en alguna oportunidad, la gran mayoría de los reportes de operaciones sospechosas las hace el sistema financiero. ¿Por qué? Porque básicamente a la jurisdicción uruguaya ingresa el dinero en la gran mayoría de los casos a través del sistema financiero, entonces las primeras alertas las dan los bancos, los oficiales de cumplimiento de los bancos. Por eso todas las restricciones que hay para abrir incluso una cuenta en el Uruguay. Está bien, son molestas, pero está bien. Están a la baja. Acá decíamos cuando adviene la pandemia en el año 2020, Gafilat en marzo o en abril, nuestro organismo supervisor, mandó a la región un análisis y un pronóstico señalando que la pandemia había impactado en la actividad económica, es un deporte larguísimo, pero vamos a los tres renglones que nos importan, la pandemia había impactado en la actividad económica y que eso iba a determinar que bajaran los reportes de operaciones sospechosas. Bajaron en el 2020 y siguieron bajando un poco en el año 2021. En el caso de nuestro análisis, básicamente más de la mitad de los 20 y pico, de casi 30 reportes menos que hubieron en el 2021 en relación al 2020, estuvieron dados por falta de reportes en los casinos. Y curiosamente, o no, los casinos estuvieron mucho tiempo cerrados y además han tenido una restricción muy importante en los apostadores internacionales, por el tema de la pandemia venían menos los grandes apostadores, que son extranjeros y además son los de mayor riesgo y por ende por allí parecería estar un poco la explicación. Pero los números son bajos. Y nosotros decimos, todos los números son bajos. Y eso preocupa y ocupa porque la Secretaría Nacional, con mi firma, es quien representa al país ante estos organismos de Contralor y quien tiene que dar la cara y las explicaciones dos veces por año, nos mandan, estamos bajo seguimiento intensificado, con deberes pendientes. La maestra nos está mirando desde la Evaluación Nacional de Riesgo 2017-2019 y tenemos que contestar y explicar, creo que por mayo y en octubre y noviembre, por qué determinadas cosas son como son y qué avances hemos estado logrando. Entonces tenemos, por un lado, reportes de operaciones sospechosas a la baja que impactan muy poco en las investigaciones penales, porque también en un universo entre sector financiero y no financiero de unos 700 reportes al año de operaciones sospechosas, terminan 7 u 8 en la justicia penal, básicamente uno cada 100. Pero no tenemos 7 investigaciones, decíamos, tenemos 60. ¿Por qué? Porque el aporte mayor, la vía mayor de acceso a la temática de lavado de activos no está dada por los reportes de operaciones sospechosas, sino por las propias investigaciones del sistema penal en los delitos precedentes. Es decir, la mayor parte viene de que se investigaron, se denunciaron e investigaron narcotráfico, trata de personas, estafas, que evidenciaron directamente y no a través de los ROS, que existía lavado de activos. Entonces, tenemos que tratar de solucionar las dos cosas. ¿No tiene que ver con la LUCA, entonces, o sí, con las flexibilizaciones? Bueno, básicamente nuestras hipótesis no avalan que la ley de urgente consideración haya tenido mucho que ver, decíamos sobre todo porque empezaron... Subió el tope de 4.000 a 10.000, ¿no? Sí, ahora vamos. Con dinero. Decíamos, empezaron a bajar en el primer semestre del 20, cuando la LUCA todavía no estaba vigente, por eso es una tendencia de ya dos años completos largo. Sí, se modifica y con toda esta temática del referéndum y esta situación en donde para unos la ley de urgente consideración era una varita mágica y para otros la madre de todos los pecados del mundo, se olvida un poco el por qué. Porque hemos dicho genéricamente, yo hablo de este par de artículos donde tuve alguna pequeña participación, que es por la libertad. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué alguien preguntaba? ¿Por qué alguien querría utilizar dinero en efectivo? ¿Por qué se subió de 4.000 dólares a creo que ahora estamos en 120? Porque la UI ha subido más que el dólar o el dólar luego bajó, entonces los 100.000 dólares originales hoy creo que están en 120. Quien haya comprado, para aterrizarlo, quien haya comprado con la legislación anterior un apartamento, sabe que no es voy con una letra de cambio y pago los 120, 130.000 dólares que me custó el apartamento al comprador. Eso no existe. La realidad es que es un tema muy complejo con muchos gastos, porque lo primero que usted tiene que hacer luego que acordó con el vendedor el precio es depositar una seña en su escribano. Seña que en general excede larguísimamente en cualquier apartamento normal los 4.000 dólares, con lo cual usted tenía que comprar, porque se compra, se paga, creo que vale como 50 dólares, una letra de cambio para dejar en manos del escribano para señalar el negocio. Cuando llegaba el momento de cerrar el negocio, de hacer la compra-venta, si es que no se había hecho un compromiso de compra-venta, usted tenía que llevar distinto tipo de documentos para ir saldando situaciones. Tenía que pagar con otra letra de cambio o con una transferencia bancaria los honorarios del escribano que también excedían de 4.000 dólares. Además, si usted ya había utilizado el dinero, eran 4.000 dólares por todo el negocio. Entonces ya no podía. Entonces, llevar una letra de cambio o hacer una transferencia para el escribano por sus honorarios y gastos y los impuestos que él debe saldar. Luego tenía que también arreglar con la inmobiliaria por su comisión otra letra de cambio para la inmobiliaria que había participado. Ya vamos con tres letras de cambio más la cuarta, que es la del saldo de precio que usted tenía que aportar. Y después, resulta que también hay gastos menores. Si usted compró el apartamento en julio y el dueño pagó por los beneficios tributarios, pagó la contribución inmobiliaria por todo el año en enero y en abril pagó el impuesto de primaria, le va a decir, bueno, perfecto, pero págueme la mitad de lo que yo pagué por la contribución inmobiliaria de este año, porque ahora el apartamento es suyo, y págueme la mitad del impuesto de primaria, con lo cual, otra vez, complejidades para hacer transferencias o para pagar. Entonces, ¿para qué sirvió? ¿Para qué se trató a requerimiento, sobre todo de los colectivos profesionales? También, básicamente, la Asociación de Escribanos fue simplificar la vida, utilicemos el dinero en efectivo en determinadas cantidades para poder saldar estas complejidades de los negocios simples, ¿no? Este es el negocio típico, el ejemplo de Cater. Pero usted apunta que la trazabilidad de ese dinero ya estaba de antemano chequeada y que esos trámites, en definitiva, de contralor que deben hacer los escribanos se terminaban siendo redundantes. No, lo que señalo es, se liberalizó en forma importante la utilización del dinero en efectivo, pero para contrabalancear esa situación, se estableció en forma indirecta, participaron, se escuchó aquí a la oposición y a todos los técnicos que quisieron opinar, en este artículo puntual en donde yo intervine, tuvimos cuatro redacciones, salió la 4.0, ¿no? Esa es la realidad. Y se establece, para contrabalancear la utilización del dinero en efectivo, una presunción de bajo riesgo cuando la actividad, el negocio, se salda por el sistema bancario. ¿Qué quiere decir? Que a contrario censo, la utilización que todos ahora tenemos derecho a hacer de dinero en efectivo es de alto riesgo, por lo cual los controles que la inmobiliaria y el escribano tienen que hacer son los controles más estrictos. Así que tenemos la libertad de utilizar dinero en efectivo, pero tenemos también la obligación, y no hay forma de escapar, de acreditar el origen de ese dinero, no solo verbalmente, sino con demostración de qué origen lícito ese dinero. O sea, si yo vengo con el maletín con los 100.000 dólares y esos 100.000 dólares salieron del banco, se entiende que el banco ya hizo sus controles y no se sabe de dónde vienen, ahí se presume que hay riesgo. Sí, usted me tiene que acreditar que los retiró recientemente. Y el banco sí hace sus controles por 100.000 dólares. Aquí está mi retiro que lo hice esta mañana, viene alegación normal, también ejemplo de Catria, dice, no, esto es proveniente de que vendimos la casa de mis padres el mes pasado, perfecto, tráigame la escritura en donde ese hecho consta. Ahora, un ejemplo que se complica más, si usted lo que señala es, no, estos 100.000 dólares son el resultado de mis ahorros de periodista de los últimos 10 años, ahí tenemos, usted va a tener una complicación como la tuve yo, porque allí tiene que traer los recibos de sueldo de los últimos años, en las empresas que ha trabajado. Si corresponde a las declaraciones de impuestos y además los saldos de las cuentas bancarias para demostrar que usted fue ahorrando progresivamente ese dinero. Entonces lo enloquece. Y de eso se trata, porque simplemente por la positiva. ¿De qué se trata toda esta temática de lavado de activos? Que viene básicamente del GAFI, de las 40 recomendaciones del GAFI, y como suelen decir mis técnicos en los cursos, que no son 40, porque son mucho más, porque se hicieron adendas y explicaciones, y que además no son recomendaciones, salvo que entendamos que son de la familia de las recomendaciones de las cuales había algunas ofertas muy famosas, como por ejemplo las que, partiendo de un personaje creado por Mario Puzo y una película que hizo Francis Ford Coppola, que protagonizaba muy maquillado Marlon Brando, se llamaba El Padrino, que en determinado momento a una persona con cara muy asustada le dice, le voy a hacer una oferta que usted no puede rechazar. Bueno, las recomendaciones del GAFI son recomendaciones que el Uruguay y nadie puede rechazar, porque si no nos exponemos, como ustedes lo han dicho cuando ha surgido todo el tema de las listas, a tremendas sanciones internacionales. No como las que ahora está sufriendo Rusia, pero sí a consecuencias internacionales muy gravosas. Entonces, esta temática está diseñada, que por supuesto Uruguay no inventó, como decíamos, simplemente la adaptó a la realidad uruguaya, y dicen los técnicos que no la adaptamos muy bien, que falta mucha sintonía fina. Está diseñada para desestimular, para que las plazas financieras, los países que puedan ser atractivos para el tipo de inversiones ilícitas, dejen de serlo. Y creemos, creo que en eso hay bastante consenso, que esta política del Uruguay, que ya viene de varias administraciones, de varios gobiernos de distinto signo, ha ido desestimulando, ha ido tornando al Uruguay menos atractivo para las inversiones de origen ilícito. Y ahí tenemos otro tema, porque todo es pesos y contrapesos. Entonces, no deben ser estos controles tan graves, tan molestos, que desestimulen todas las inversiones. Porque nosotros, también Uruguay, un país que depende del ingreso de inversiones lícitas, quiere que no vengan las inversiones ilícitas, pero que sí vengan las lícitas. Entonces, tampoco podemos llegar a un extremo tal que molestemos tanto a las inversiones extranjeras y decir, bueno, me voy a otro lado. Son temibles sus comparaciones, le dijo al código Frankenstein y a la Gafi, el padrino. Vio que hoy venimos, con todo respeto. Con todo respeto. Y como dice alguien en Twitter, y en el ejercicio de la libertad de expresión. Jorge Chediac, titular de la Secretaría Antilavado, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto. Un placer, que pase bien. Amigos, hacemos la primera pausa aquí en Desayunos Informales. Enseguida hablamos con Francisco Leñani, secretario general.